Buena mi gente, bienvenido a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube Tenía mucho tiempo que no grababa, no hacía nada para ustedes O sea, estaba haciendo algunos proyectos, que tengo algunos videos que no he terminado Pero es por falta de tiempo, algunas veces me hace incómodo grabar en el momento en el que yo puedo Porque acá donde yo vivo y eso, o sea, los vecinos una vez se ponen música, ruido y eso Y tengo que esperar a esta hora como ahora, miren Son las doce, miren, de la medianoche, miren, las doce de la medianoche Y yo tengo que esperar que no haya ruido O me levanto temprano en la mañana a grabar tempranito O me acuesto tarde grabando Porque realmente es incómodo Desde la mañana temprano hay ruido hasta la noche que termina el toque de queda Ahora sí, ya estamos aquí grabando un nuevo video que terminé de pintar un cuadro justamente ayer Y subí pintando una pintura, es un animal que realmente me llama la atención Es mi animal favorito dentro de todos Y es el león Porque el león, o sea, representa muchos valores que yo percibo en mí Le grabé todo paso a paso Y es un video que está muy divertido y todo Y quiero que lo vean, así que acompáñame a esta aventura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!